¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el ala del daño? ¡Suscríbete al canal! 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 Señor Sifón, tengo su último diseño. ¿Dónde encuentro a este tigre arrado? Su guarida no está lejos de tu ubicación, pero quiero que tengas especial cuidado. Esta podría ser la única criatura de Kirat más feroz que tú. Tiene aterrorizado al ejército real. Es un devorahombres legendario que mató a 11 personas el año pasado. ¡Cuidado, espíritu! Por favor, que no se cumpla en tu caso. Ten cuidado ahí fuera, por nuestro bien. ¡Atención! Lo que quieres es que la piel esté lo más intacta posible. No sé yo, si tirotearlo con un AK-47 es lo mejor que debería hacer, pero bueno. No sé cómo he logrado sobrevivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no, os Chana, te has de ver, mi canal. ¡Así es! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no.